Sí, fue bueno el tino, sí, pero la parte más importante para que ellas lleguen a este nivel es que los papás funcionen, o sea, que los papás asuman el sacrificio o el compromiso de todos los días, de todos los días, de todos los días, y miren qué extraordinarias jovencitas. Compartimos la alegría de todos ustedes, y este es un reconocimiento... Como finalista olímpico. Olímpico. Finalista olímpico. Sí, yo regresé muy satisfecha a mi casa, entonces eso es lo que me emociona en todas las competencias que hay que demostrar de que estamos hechas, y sobre todo recordar siempre de dónde venimos. Un ejemplo para los cientos y miles que vienen atrás y que pueden emular, todavía tienen cuerda para tomar. No, estaba más emocionada. Ah, en la medalla. No, en los juegos. Estaban más emocionadas que nerviosas, ya quería competir, ya quería saber lo que se sentían, entonces... ¿Nervios no? No tanto, porque bueno... En el deporte no se presentó ningún recorte. La inversión estatal para el próximo ejercicio del 2017 anda en el orden de los 260 millones de pesos. Se han sido colocadas entre las primeras 10 del ranking mundial, entonces vamos a seguir peleando por mantenernos e incluso subir el lugar. Y nada, estoy muy contenta de poder seguir teniendo la oportunidad de competir después de los pozos olímpicos. Pero también felicitamos a su familia, a sus padres, porque esto es un trabajo de todos, de todos, de todos los días. Así es que el deporte popular es una de las actividades o de los programas más importantes que pudiéramos tener en Baja California, y lo vamos a reforzar. Bueno, pues siguen varias competencias, ahorita en enero finalizamos la primera copa del mundo de la temporada en Nueva York, y pues vienen muchas copas, bueno, americanos, bueno, centroamericanos, varias competencias.